Bienvenidos a noticias de Roblox con Mar. Redmanta Games y Sonar Studios se han fusionado para formar Twin Atlas, esto es la primera vez que sucede algo así en Roblox. Roblox actualizó todos los íconos de lugares predeterminados con el nuevo logotipo y capturas de gráficos actualizadas, estos íconos se generan automáticamente cuando no hay imagen o miniatura establecidos en el lugar, aquí veremos el antes y después. El accesorio billet de Legunk 2014 se ha puesto limited, se pudo obtener como premio gratis. Se ha subido en el catálogo de Roblox una máscara del profesor de química, este artículo es de una serie muy famosa llamado Breaking Bad. Roblox Avatar Sub Series Collection, incluye artículo virtual exclusivo. Cuchillo fantasmal gratis en la experiencia Modern Mystery, al canjear sombrero fantasmal, solo ingresa al juego, actualice su personaje y haga clic en armas. ¡Gracias!